La conductora del Ventaneando, Jimena Pérez Baca, Lachoco, reveló que tuvo un accidente frente a la escuela de sus hijos. Hijos, Lachoco, dijo que en esta ocasión fue a dejar a sus hijos en el coche de su esposo, aprovechando que estaba de vacaciones. Sácatelas, que me pegan, afirmó Lachoco. Dijo que la responsable fue la mamá de un compañero de sus hijos, sin embargo, el ajustador le dijo que el golpe que traía el carro ya era persistente. Pero la mujer responsable sí aceptó la culpa, el ajustador insinuó que se habían puesto de acuerdo y que por ello estaban ambas platicando. Sin embargo, como en redes sociales ya había videos, el supervisor de la aseguradora se comunicó y le pidió disculpas a la conductora de Ventaneando. Si le vamos a pagar, le dijo el supervisor. Al final, Lachoco, dijo que se resolvió todo y le van a pagar el golpe. Sigue leyendo. Este sábado hay combustible en estas gasolineras. La Virgen de la Piedrita desde hace más de 350 años apareció en León y la... Custodian Rafaela y Luisa. ¿Quieres gasolina? Roberto llevaba 48 horas esperando por combustible. Identifican a hombre que fue asesinado en... Paseos de las... Paseos de las...